Hola amigos, les doy la bienvenida a un nuevo video MUE. En esta oportunidad vamos a hablar de los procesos inflamatorios del tejido adiposo intraabdominal que pueden simular un abdomen agudo de tipo quirúrgico. Mi nombre es Miguel Ascueta Viles, estoy residente de Medicina de Urgencia y Emergencia de la Universidad San Sebastián. ¿Cuáles son los puntos claves que quiero que se lleven para la casa? Primero, tengan claro que las patologías que vamos a revisar son súper poco frecuentes, son súper poco conocidas y a la vez las vamos a sospechar desde el punto de vista clínico. Nos vamos a encontrar por ello siempre con estas patologías en el escáner. Clínicamente dan signos de rotación peritoneal, por lo tanto al paciente o le vamos a pedir una imagen o lo vamos a enviar a pabellón. Y finalmente, son patologías benignas que rara vez se complican y por lo tanto tenemos que conocerlas para que de esta manera sepamos qué hacer con ellas en cuanto a los recursos que tenemos en el servicio de urgencia. ¿Qué patologías vamos a revisar? Primero, la apendagitis epiplóica. Segundo, infarto segmentario del aumento mayor. Y tercero, la paniculitis mesentérica. Partamos primero con la apendagitis epiplóica. La apendagitis epiplóica corresponde a una patología que se da por la inflamación de los apéndices epiplóicos. Haciendo un repaso de la anatomía intraabdominal, los apéndices epiplóicos corresponden a estructuras pedunculadas que van a protruir desde la superficie cereosa del colon en relación con las tenias. Estas que estoy demarcando acá con el cursor corresponden a los apéndices epiplóicos. Estas estructuras pedunculadas van a tener una longitud de 2 a 5 centímetros, hasta 15 centímetros se han descrito, un grosor de 1 a 2 centímetros y aproximadamente hay de 100 a 150 apéndices distribuidos a lo largo del colon. La mayor cantidad de ellos se encuentra a nivel del colon descendente y sigmoides, lo que explicaría el por qué las manifestaciones clínicas son más a izquierda que a derecha en los pacientes que presentan esta patología. En cuanto a la función, en realidad se desconoce pero hay algunos que postulan que servirían de reserva energética, otros dicen que servirían de reserva sanguínea cuando el colon y sus vasos intramurales están contraídos y otros que sirven de apoyo a las paredes del colon durante el peristaltismo. Ahora, cada apéndice epiplóico tiene irrigación terminal y el ser pediculados y móviles y con irrigación terminal los hace propenso a la torsión y posterior infarto o trombosis. En condiciones normales no se observan en el escáner dado que se confunden con el tejido adiposo intraperitoneal. Sin embargo, se pueden observar cuando hay presencia de líquido dentro del abdomen como la citis o un hemoperitoneo o cuando se infarta no trombosa. Acá tenemos un escáner en donde podemos ver estas estructuras pedunculadas en relación con el colon y que se visualiza dado que hay líquido libre intraperitoneal en este paciente. En cuanto al cuadro clínico, se caracteriza básicamente porque hay dolor abdominal de inicio súbito, intenso y localizado, generalmente en flanco o cuadrante inferior derecho. Puede haber náuseas y distorsión abdominal pero sin compromiso del estado general o anorexia. Generalmente, no presentan vómitos importantes ni tampoco alteración del tránsito intestinal. Desde el punto de vista del examen físico, va a destacar un dolor localizado y preciso a la palpación de tal modo que el paciente incluso puede indicarlo con el dedo. Ocasionalmente, existen signos de rebote o de irritación peritoneal y a veces es posible palpar una pequeña masa o zona impactada en el flanco o fosa ilíaca. En cuanto a las complicaciones, estas son raras. Generalmente se dan por compresión extrínseca del colon adyacente con estenosis que puede llegar a la obstrucción o también puede haber una perforación del colon en el lugar donde se inserta el apéndice epiploico. En cuanto al manejo, no es necesario llamar al cirujano interconsultor. En segundo lugar, estos pacientes se benefician de hidratación y analgesia. No es necesario darle antibióticos. Y estos pacientes sí deben ser revalorados de manera diferida con un cirujano en menos de una semana. Por lo tanto, lo que hay que recomendarle aquí al paciente es que reserve una hora con algún cirujano en un plazo de una semana o nosotros mismos agendarle la hora en nuestros propios centros de atención de salud. En esta imagen podemos ver un apéndice epiploico inflamado en fósil de aquí izquierda donde vamos a observar una imagen ovoide con densidad grasa que está indicado por la flecha que va a estar rodeado por un halo hiperdenso y además tenemos una imagen lineal densa anterior y medial que corresponde al peritoneo parietal que está inflamado. Esta es otra imagen de múltiples apéndices epiploicos que están inflamados. Sigamos ahora con el infarto segmentario del aumento mayor. El aumento o epiplo mayor corresponde a un repliegue del peritoneo que se origina en la curvatura mayor del estómago y cuelga hacia caudal por delante del colon transverso y del intestino delgado. Está compuesto por cantidades variables de tejido adiposo y su función es limitar la diseminación de procesos inflamatorios o infecciosos. Como por ejemplo en las apendicitis agudas que no son identificadas a tiempo y evolucionan hacia un plástico apendicular esto se debe a que el aumento mayor logra encapsular o tiende a encapsular este sitio de infección para evitar de que se disemine. De hecho, el aumento tiene mayor libertad de movimiento hacia el lado derecho que hacia el lado izquierdo. Es una causa rara pero conocida de abdomen agudo el origen es desconocido generalmente afecta al hembro abdomen derecho se produce una necrosis aséptica que genera un proceso inflamatorio está asociado con ejercicios extenuantes y a comidas abundantes y se da con mayor frecuencia en los adultos jóvenes. El cuadro clínico se caracteriza porque el paciente va a presentar un dolor abdominal súbito intenso, localizado por lo general en fósil laca derecha puede haber rebote a la palpación y muchas veces se puede palpar una masa empastada. Síntomas gastrointestinales como náuseas, vómitos o diarreas son súper poco frecuentes. Aquí tenemos una imagen de escáner en donde podemos ver en flanco derecho un infarto segmentario de aumento mayor en que, si ustedes se dan cuenta hay una imagen con aumento de la densidad en relación al flanco derecho y que no tiene relación digamos con el colon o con las asas intestinales. Esta es otra imagen en donde vemos un infarto segmentario en el flanco izquierdo y esta se acompaña de un aumento de volumen y densidad del plano muscular de la pared. Lo más probable es que a este paciente apenas se le palpe el abdomen le va a doler. ¿Ya? En general el infarto segmentario del aumento es de buen pronóstico. ha tenido a lo largo de los años diferentes tipos de manejo. Hay algunos que postulan de que debería hacerse un manejo quirúrgico otros un tratamiento conservador pero de acuerdo a la evidencia de los últimos estudios se ha logrado determinar de que los pacientes se benefician de un tratamiento conservador y esto significa analgésicos esto significa hidratación y una re-evaluación difería con un cirujano dentro de unos 5 o 7 días. En cuanto a las complicaciones son extremadamente raras puede haber compresión obstrucción imaginación o perforación del colon adyacente. Paniculitis mesentérica esta es la tercera patología que quedamos en revisar tiene diferentes tipos de nombre la pueden encontrar como lipodistrofia aislada como un salto de granuloma retroperitoneal mesenteritis sedutumor inflamatorio pues en realidad todos estos nombres se refieren básicamente a la misma patología es un raro desorden que se caracteriza por inflamación crónica e inespecífica del tejido adiposo del mesenterio del intestino delgado el término de paniculitis mesentérica fue acuñado por Odgen en el año 1960 en cuanto al cuadro clínico en muchos casos suele ser de tipo asintomático las manifestaciones clínicas son variadas puede haber distensión y o dolor abdominal puede haber anorexia plenitud postpandrial náusea pérdida de peso en algunos casos se puede palpar una masa única o múltiple intraabdominal y en casos excepcionales se ha descrito sangrado rectal ictericia obstrucción de la salida gástrica o incluso abdomen agudo el tema importante acá es de que los pacientes en general no van a consultar por una paniculitis mesentérica sino que muchas veces consultan por otros tipos de cuadro por ejemplo la semana pasada yo tenía un caballero de aproximadamente 50 años de edad que consultaba por un dolor lumbar alto con irradiación hacia abdomen en mi abdomen anterior derecho de inicio súbito venía con harto dolor este caballero venía un poquito taquicárdico pero sin fiebre sin ningún tipo de síntoma gastrointestinal ni tampoco genito urinario sospechamos de que podría tratarse de un cólico ureteral derecho por lo cual se le pidió un escáner en este caso un pielotac y en el escáner además de la imagen del cálculo este paciente presentaba un aumento de la densidad que era compatible con una paniculitis mesentérica por esa razón y con esto ¿qué les quiero decir? les quiero decir de que tal como lo dije al principio este tipo de patologías nosotros lo vamos a encontrar más que nada con un hallazgo imaginológico en pacientes que consultan por dolor abdominal y muchas veces por dolor abdominal de otra causa ¿ya? en esta imagen podemos ver hallazgos compatibles con una paniculitis mesentérica y como ustedes pueden apreciar hay un aumento significativo de la densidad del tejido adiposo mesentérico que rodea a los vasos que transcurren por él marginado por una fina imagen de aspecto capsular que está indicado por la flecha ¿ya? ahí tenemos los vasos esta es otra imagen ¿ya? que corresponde a un estado más avanzado de una paniculitis mesentérica que recibe el nombre de mesenteritis retráctil y aquí hay una masa con densidad de parte blanda de aspecto infiltrativo que afecta a la raíz del mesenterio y rodea a la arteria mesentérica superior estos hallazgos son inespecíficos y también pueden observarse en otros cuadros en otros cuadros intracdominales tales como neoplasias o cuadros inflamatorios fibrosos ¿ya? en general la paniculitis mesentérica puede presentar diagnósticos diferenciales y que es importante que conozcan algunos como para hacerse la idea por ejemplo diagnósticos diferenciales pueden ser un linfoma linfosarcomas tumores carcinoides enfermedades infecciosas como tuberculosis o histoplasmosis mesotelioma peritoneal amiloidosis carcinoma metastásico desmoplásico sarcoma retroperitoneal reacción a cáncer adyacente o absceso crónico son algunos de los diagnósticos diferenciales que nosotros debemos manejar en el contexto de una paniculitis mesentérica ahora sin embargo en la mayoría de las ocasiones la resolución de esta patología es espontánea y generalmente la vamos a detectar en pacientes incluso asintomáticos tal como el caso del paciente que le describí que consultaba por un dolor compatible con un cólico lateral derecho de hecho Akram y colaboradores en la serie de mayor número de pacientes descritas concluye que la paniculitis mesentérica aunque es un proceso relativamente benigno puede tener un curso prolongado y debilitante con resultados fatales debido a complicaciones de la propia patología o al tratamiento en general se resuelve de manera espontánea y las masas palpables pueden encontrarse a menudo entre 2 y 11 años luego del diagnóstico el dolor abdominal continúa o reaparece en un 25% de los pacientes luego del diagnóstico y debido a la asociación con enfermedades linfoproliferativas si durante la presentación clínica o en el seguimiento aparecen síntomas de alarma como pérdida de peso anemia sudoración nocturna debemos investigar para descartar estas patologías el tratamiento es médico y han habido diferentes aproximaciones algunos han usado asteroides otros colchicina antibióticos tamoxifeno aceateoprina incluso hasta radioterapia ya sin embargo lo importante acá es de que el manejo quirúrgico debe ser reservado solo para aquellos pacientes que presenten obstrucción intestinal o que presenten isquema intestinal ya y en general tampoco se aconseja la resección total de la masa debido a que usualmente no es posible y no se considera beneficiosa no es necesario llamar al cirujano de turno para que evalúe esta patología dentro del box lo que si es necesario es decirle al paciente de que va a tener que ver un gastroenterólogo que va a tener que controlarse esta inflamación con un médico dentro de los meses o años siguientes que si bien es cierto puede tener algunos diagnósticos diferenciales que son de cuidado en la mayoría de los casos la resolución de esta patología es de manera espontánea dejar al paciente con analgésicos antiinflamatorios establecer una interconsulta o agendar una hora con un gastroenterólogo para que este haga el seguimiento pertinente del paciente en el contexto ambulatorio no es necesario repito llamar al cirujano para que venga a evaluar al paciente que presente un hallazgo tomográfico compatible con una paniculitis mesentérica volvemos a los puntos claves nuevamente que les quede claro que son patologías infrecuentes que son poco conocidas y que rara vez las vamos a sospechar desde el punto de vista clínico por lo tanto no es necesario que las tengamos como principales diagnósticos diferenciales de un paciente que se presenta al servicio de urgencia por un dolor abdominal que nos haga sospechar de que pueda ser de resolución quirúrgica pero sin tenerlos presentes un poquito más atrás porque si los encontramos en el escáner sepamos que no tenemos que llamar al cirujano que debemos explicarle de que se trata la patología que tiene que debe controlarse con un cirujano o con un gastroenterólogo dentro de los próximos 5 o 7 días y que debemos indicarle analgésicos antiinflamatorios no es necesario indicarles antibióticos clínicamente dan signos de irritación peritoneal por lo tanto debemos pedir la imagen o incluso si no tenemos acceso a una imagen tenemos que enviarlos a Pagayom y que son patologías benignas que rara vez se van a complicar y por lo tanto no requieren de una resolución de urgencia en nuestro servicio de urgencia bueno estimados este ha sido el video que quería compartir con ustedes con respecto a tres patologías que nos vamos a encontrar en más de alguna oportunidad en nuestra práctica clínica en los servicios de urgencia espero que les sea de ayuda nos vemos hasta un próximo video de medicina de urgencia y emergencia de la Universidad de San Sebastián chao